Bienvenidos a CISO. Ya probablemente sabes un poco acerca de CISO. Que los niños lo ven como algo que los entusiasma usarlo. Que te da una ventana para escuchar los pensamientos de tus niños y que ellos te lo agradecen. Te convertirás en un poderoso socio para el aprendizaje de tus niños cuando te conectes a la aplicación Family App. Estamos aquí para ayudarte a iniciarte. Solo te tomará unos pocos minutos. Tu niño usará la aplicación CISO Class App para completar sus tareas con las herramientas de aprendizaje de CISO. Como miembro de familia usarás la aplicación CISO Family App. Fue hecho precisamente para familias. Vamos a ver cómo te conectas. Hay dos maneras a través de las cuales el maestro de tus niños puede invitarte para que te conectes con la aplicación Family App. Tú podrías haber recibido un mensaje de texto o un correo electrónico. Verás el enlace para conectarte. Dale clic al enlace en el mensaje de texto o el correo electrónico como lo ves aquí. Si nunca has usado CISO como miembro de familia, crea una cuenta de familia, registrándote con una cuenta de correo de Google o simplemente escribiendo tu información. Si ya tienes una cuenta de familia en CISO, lo único que necesitas hacer es conectarte. Sign in. Eso es todo. Ya estás conectado. La segunda manera que el maestro de tu niño puede invitarte es a través de un documento PDF. Como este. Allí aparecerá un código QR. Ese código QR es único para tu niño. Esto es lo que harás con él. Si eres nuevo en CISO como miembro de familia, abre CISO. Descarga la aplicación CISO Family App o ve a la página app.ciso.me. Presiona en Soy un nuevo miembro de familia. Presiona en Crear nueva cuenta de miembro de familia y escaneas el código QR de tu niño. Ya puedes entrar con la dirección de tu correo electrónico de Google o escribiendo los detalles de tu cuenta. Si ya tienes tu cuenta de familia en CISO, te puedes conectar a todos los diarios de tus niños en tu cuenta única de familia CISO. Continúa e inicia sesión. Sign in. Haces clic en el ícono perfil arriba a la izquierda. Luego haces clic en Diario del Niño. Haces clic en Escanear código y escanea el código de tu niño. Ya concluiste. ¿Cómo usarás esta simple tecnología? Te lo demostraremos. Primero vas a la pestaña Home, Casa. Aquí arriba, en la pestaña Home, puede verse el trabajo más reciente de todos tus niños. La siguiente es la pestaña Journal o Diario. La pestaña Diario te permite ver todo el trabajo que su niño o todos sus niños han creado. Si haces clic en el nombre del niño, puedes ver todo el diario completo para una clase. Puedes hacer mucho más que solo ver su trabajo. Maestro de tu niño podría haber enviado likes, me gusta o comentarios. Puedes presionar en comentarios, escribir un comentario o usar el micrófono para grabar un comentario de voz. A los estudiantes les gusta saber que tú has visto sus trabajos. Finalmente está la pantalla, la pestaña de Inbox o Entrada. Aquí es donde te comunicarás con el maestro de tu niño. Recibirás anuncio de las clases y mensajes uno por uno. Puedes responder por escrito o puedes presionar en el signo de suma aquí para anexar fotos, videos y más. No te preocupes, los mensajes siempre son privados, inclusive cuando respondes a los anuncios de la clase. Esa respuesta solo va a los maestros. Un último detalle importante, si tu equipo está configurado para usar otros idiomas además del inglés, podrás encontrar ver traducción cuando esté disponible. Es muy bueno, pretty cool, tener a tus niños aprendiendo y estar en comunicación con sus maestros todo en un solo lugar. Puede parecer simple, pero conectarse con el diario CISO de tu niño tiene un altísimo impacto en su aprendizaje. Esto es todo. Ya estás listo para CISO.